Bueno, seguimos en desayunos informales, les decíamos que vamos a hablar de lo que estaba pasando en el este del país, en particular en Rocha, y tenemos al Intendente acá en los estudios con nosotros, ¿cómo le va a Aníbal Pereira? ¿Qué tal? Un gusto. Acá en Montevideo, que ganas todos de estar allá en algún lugar de la playa de la costa de Rocha, ojalá pudiéramos. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Felizmente, hay mucha gente. ¿Y los servicios han podido responder como merece tanta gente? A ver, siempre tenemos que plantear que tenemos que mejorar, no quedarnos conformes. Hubo un problema la primera semana, por ejemplo, en el servicio de agua potable, en tres lugares, pero en la Paloma particularmente el problema fue porque el consumo per cápita fue superior al de Punta del Este durante tres días. Tremendo. Había habido toda una planificación por parte de OCE que la superó la realidad. Hubo un comunicado de la Cámara de Comerciantes en el que hacía referencia a ese tema, también al de los cajeros, como asuntos que ellos plantearon antes de la temporada, que no tuvieron respuesta. Incluso decían que algún inquilino dejó la casa esos días que llegó sin agua, y que las cifras no eran tan espectaculares, sobre todo a partir de esta quincena, de ayer en adelante. ¿Ustedes cómo valoraron esa posición de los comerciantes y de la Cámara? Nosotros los datos que manejamos son los datos objetivos que se desprenden de la realidad. Cuando nosotros transmitimos que ha crecido la presencia de turistas en lo que va esta temporada, y contamos de la segunda quincena de diciembre hasta el 10 de enero. Estos son los datos que hemos cerrado en esta zona. Ya están cerrados. Y creció en el entorno del 15%, y lo venimos diciendo del primer día. Pero no estamos transmitiendo nuestra opinión. ¿Con datos? Estamos chequeando información del ingreso por el peaje, del ingreso del polonio. Hechos, como se dice ahora. Hechos, la basura que recogemos. Miren, La Paloma, el fin de semana de Reyes, se recogieron casi 50 toneladas de residuos. En la temporada anterior, que había sido récord histórico de recolección de residuos, había sido 35 toneladas. Ese dato no se discute, ¿verdad? Después, si la basura, ¿cómo se generó? Que uno solo generó 20 kilos de basura y otro no comía nada. Yo qué sé. Claro. No, pero se puede discutir si representa mayor cantidad de gente o mayor cantidad de consumo, como se habló también acá. Exactamente. A ver, lo que está claro es que hay una presencia del entorno del 15% de turistas más que el año pasado. 53% uruguayos, ¿no? Más o menos. Más. Generalmente, o sea, nosotros los números los vamos a tener cuando termine la temporada ahí claros. Objetivo. Rocha maneja el 60% de sus turistas, que son uruguayos. 60-40, más o menos. Más o menos. Y es donde extranjeros, el porcentaje mayor. Es argentino. Es argentino, por lejos, ¿no? De todo brasileño. Aún siendo el departamento donde van más barcileros, porque es el que le queda más cerca en la costa. O pelea con Maldonado. Pelea con Maldonado. Punta del Este va mucho brasileño. Y la presencia de los brasileños generalmente es en Navidad. En Navidad. En el primer día de hoy. Seis días, más o menos. Exactamente. Una semana. Ya que habla de extranjeros, ¿qué opina de lo que sucedió en el hostal de Balizas con estos turistas israelíes? Un hecho aislado que no representa la realidad de nuestro país. Le dio una visibilidad internacional no deseada. No deseada, para nada. Totalmente. Por eso salimos del primer momento a aclarar los hechos y a rechazar lo sucedido. Como salimos el mayo del año pasado, de la misma manera cuando se instaló algo similar con una delegación china. No tuvo la misma trascendencia, no sé si ustedes recordarán. Pero en ese caso nosotros tenemos hechos probados. Tú decías, recién hubo gente que devolvió en enero casa por los laguas. Yo no tengo registro de eso. No quiere decir que no haya sucedido. Pero cuando vino esta delegación china que vino puntualmente por una iniciativa privada para el puerto de La Paloma, salieron posiciones públicas en los medios de comunicación de ONG que rechazaban su presencia por razones xenófobas. Claramente xenófobas. A tal punto... ¿Pero se oponían a ellos por su origen chino o por lo que quieren hacer en el puerto? Por su origen. Lo primero fue el origen. Lo primero fue el origen de que eran chinos, que se iban a comer perros, que se iban a llenar de prostitutas. Cualquier cosa. Esos fueron los primeros tres argumentos. La verdad que ahí estamos... Artículo del 3 de mayo del diario El País. Léanlo, se los recomiendo. No tuvo la repercusión que tuvo hasta... Felizmente, porque yo comparto. Esto nos daña a todos. Ahora, ¿sabe lo que pasó? Esa empresa, esa inversión, iba a comprar una propiedad en Montedeo. Cuando ceñó en el marco de la presencia rocha y la fue a comprar los 10 días, la propietaria no lo quería vender por toda la exposición pública que había tenido el tema de que los chinos iban a copar el Uruguay. Hoy salió en el diario El Observador justamente una lista de todas las demoliciones que se van a hacer, incluidos en los tal de Balizas. Sí. De alguna manera también, ¿esto fue un gesto de la intendencia de apurar esto o ya estaba previsto? No, 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 no. Esa intimación es del 2014. Expediente 014 barra 2014. ¿Y por qué el tipo sigue trabajando sabiendo que está en infracción? ¿Del Ministerio de Turismo, de la Intendencia? Esto de los israelíes deja también en evidencia la irregularidad en las que están algunos establecimientos. En realidad este establecimiento, si tú entras a la página del establecimiento, no promocionaba el establecimiento en el lugar donde estaba. Lo promocionaba en un lugar legal. Pero no integraba la lista del Ministerio de Turismo que debería estar autorizado por el Ministerio. Y obviamente no estaba habilitado, no tenía habilitación comercial. Utilizaba mecanismos para evadir todo eso. Y la faja costera, porque también hubo un comunicado en las últimas horas, donde de alguna manera en los puntos que en ese comunicado se expresan, en el punto sexto, acusa a la intendencia de actuar ante la presión sionista. Así lo dice. Lejos, nada que ver con la realidad. Porque todavía como argumento se dice que es de público conocido y hasta como que fundamenta y justifica la ocupación en la faja costera. Estamos hablando que la faja pública, ¿verdad? Y para nosotros, para Rocha, preservar y desarrollar... Es la vida. Pero no solo para Rocha, es para Uruguay. Tú dijiste algo que está igual. Es la foto nuestra. Y la foto nuestra como país turístico y de recibir a quienes quieran visitando, no es esa. Ahora, pero las multas son la única manera, tanto en este caso de, por ejemplo, de los ruidos molestos, en el caso de las personas que ingresan con vehículos a las dunas, es la única manera. Porque hay gente que se ríe de las multas, ejemplo, el hijo de Tinelli, ¿no? Ahí pusiste un tema donde, lamentablemente, estamos en una sociedad que si no a rigor no camina, ¿no? Y no está bien. Fue una sociedad donde tenemos que involucrar como ciudadanos. Te tengo que multar porque tiras basura fuera del contenedor. Pues ya hay cosas de loco, ¿no? Te tengo que multar porque tú ocupaste un predio que es público y sacaste una renta, ¿no? Esquivando todo. Por ejemplo, alguno, como ella se comunicaba de alguna manera, justifica que está bien. Como que sos un vivo si haces eso. Los ruidos molestos. Nosotros hemos dicho que Rocha es un departamento para quien quiera disfrutarla, tiene todos los espacios y las formas de disfrute. Si tú quieres perderte en la naturaleza, te pierdes y te descansas. Si quieres los boliches, la movida joven. Los primeros días de enero, el 50% de la encuesta que tenemos, que publicamos ayer, el 50% de veraneantes eran menores de 30 años. También hubieron fundamentos tipo de discriminación con respecto a los jóvenes. No queremos a los jóvenes porque comen mortadela, hipocasan ruido y vienen a jorobar. Vos no lo rechazás, vos decís, bueno, el que sabe que determinados balneros se enrocha, los primeros 15 días de enero lo copan los jóvenes y tienen otros balneros en rocha para ir, si quieren. ¿Y los que viven ahí, los vecinos? Es lo que dice el intendente, no es lo que yo, Jaime. Muchas veces también los vecinos se han quejado. Ahí está en la norma de convivencia. Porque los vecinos, es una semana, ¿verdad? Y el vecino que vive ahí alquila su casa. Y es la forma de poder alquilar su casa a 200 dólares por día o a 300. Y cuando no iban los jóvenes, la alquilaban a 60. ¿Cuánto te va de contribución con eso? Todos tienen por y contra, claro. ¿Verdad? Y siempre va a haber un problema. Ahora, yo prefiero los problemas en un departamento turístico que se llenan, cuando se llenan de gente, a cuando están vacíos. Porque si no, en esta temporada no se estuviera dando estos fenómenos de presencia y de crecimiento. Y el drama es el resto del año, además. Exactamente. Abrazo estos problemas. Los abrazo. Siempre hay que trabajar para corregirlos, ¿verdad? Sin duda. Para sociedad sin problemas, lo conocimos. Intendente, muchas gracias. Ni en el cielo. Muchas gracias por haberse venido desde allá hasta acá. Que en un día como hoy, la verdad. Vine a ver cómo era sentir el calor en Montevideo. Ya me he olvidado. Sale corriendo. Al igual, muchas gracias. No, no, a ustedes. El intendente derrocha a Aníbal Pereira. Vamos a ver ahora los principales...